Fernanda se la hizo tarde y prefirió desayunar en la oficina. Joel la llevó en el mototaxi. Ese Joelito siempre tan caballerito. Salió a mí. El que sí es un caballerito de verdad es mi Manu. Ayer me llevó al cine a ver una película. ¡Charo, tienes que ir a ver esa película! No te la puedes perder. ¿Pero qué clase de película es esa en que una chica de su casa termina tan alborotada? Ay, papito, era una película romántica. En donde un hombre y una mujer se encuentran. Y ellos en esa... Por favor. Ay, hijito, creo que ya es tarde. Tienes que ir al colegio. Un ratito, que la tía te la está condenando a la película que había. ¡Jaimito, Jaimito! Vamos, vamos, vamos. No te vayas a olvidar tu mochila y tu mochila. No, mamá. Ya, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo la es? Toca, toca. Me haces ahí todo, ¿eh? Claro. Por favor. Hijito, ¿pero vas a ir así desabrigado? Eh, sí. Pero Charito, si hacía un calor de los mil diablos. La chara ya quemó, ¿no, compadre? ¿Sí o no? Ah, mi compadre también es de buen calor, ¿no? Eh, Jaimito, este... Hijito, ponte por favor la casaca que te compré el año pasado. Y tu chalina también. ¿Chalina? Pero hija, ¿no crees que exageras? Bueno, prefiero exagerar, papá, que mi hijo se muera de pulmonía. Pero mamá, dame, pero nace. Pero vamos, vamos, vamos. Y no se te ocurra desabrigarte por ningún motivo, hijito. No quiero que se te inflame en la semilla. La bendición, mi amor. Ya, listo. ¿Ahora sí ya me voy? Por supuesto, vamos. Un bechito cuidas, ¿eh? Pobre muchacho. Cualquiera diría que se está yendo a estudiar a la puna. Qué bravo, qué bravo. Tere, ¿hay buenos cueros en la película que viste? Ay, sí, había cada churro. No, 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 no. Te hablo de flaquitas, pues, hermano. Ah, bueno, al Manu le tapé los ojos un par de veces, ¿ah? Compadre, tenemos que ir a ver esa película. Hace tiempo que mi compadre y yo no vamos a ver una buena película. ¡Basta! ¡Basta ya! Esa, por el amor de Dios. Si ustedes quieren tapar el sol con un dedo, pues yo no. Pepe, Pepe te está derritiendo ante la tristeza y el dolor al darte cuenta que el Tito ya no está. ¡No está! Pero, pero, pero si Tito no se ha ido a ningún lado. Yo lo veo ahí parado junto al Pepito. Yo también. ¡Por Dios! ¡No! ¡No quieran ocultarlo evidente! ¡Acá el Tito no está, hermano! ¡No te estás volviendo loco y no quieres asumir lo que está pasando! ¡Te estás volviendo loco, Pepe! ¿Me estás llamando loco? ¡Sí! ¡Loco! Y con todas sus letras. Y si ustedes. Y si ustedes no quieren asumir lo que está pasando y no quieren decir la verdad, pues yo sí. ¡Te estás volviendo loco, Pepe! ¡El Tito no está acá! Charo. Charo, di algo. ¡Charo! ¿Te vas a hacer la de los ojos vendados como todos? Compadre, compadre. A lo mejor nos arrancamos. La Teresa en sus días. Bueno, nos vemos. No nos esperen. Pobre Pepito. ¿Cómo pudiste tratarlo de esa manera? No quieren que me calme. Yo no soy despiedra. Lo que está pasando es horrible. Mi hermano se está volviendo loco. Pero no era la manera, Tere. Yo creo que ahora sí lo perdimos para siempre. ¿Cómo en las novelas? Ahora que le dijimos loco... Eso de dijimos suena a mucha gente. Mi hermano debe estar deambulando por las calles. Debe haber subido al micro. Lo debe haber encendido. Y manejar, y manejar. Y en el momento que se le acaba la gasolina, él piensa que sigue manejando. Ay, no, Tereza, por Dios. Basta, basta. Pero Charo, yo lo he visto. Y eso pasa en las novelas. Tenemos que ser positivos. Y pensar que Pepito va a regresar a la casa. Pero por supuesto que va a regresar. Y si no regresa, ya nos enteraremos dónde está cuando en el noticiero hablen del loquito del microbús. El loquito del microbús. Ay, mi hermano va a terminar en un manicomio, papi. No, pobrecito. Voy a prepararle agüita de manzana para cuando regrese. No. Mejor sacamos la batería del micro y le aplicamos electrochop. Sí, electrochop. Sí. A mí me han dicho que eso funciona muy bien. Eso va a funcionar mejor que tu agüita de manzana, Charo. No, no, no. Que electrochop, ni que ocho cuartos. Pepe está pasando por un mal momento y felizmente nos sirve de nosotros para apoyarlo. Pero, ¿cómo lo vamos a ayudar? Buena pregunta. Pobre Pepito. Ver que esas chicas salían huyendo de la casa pensando que estaba orate. Debo reconocer que nos quedamos, Gilberto. Sí. Debimos ir tras esas chicas. ¿Tú crees que nos iban a hacer caso? Ay, no hay mujer que se resista a los hombres maduros, con experiencia, conocedores de la vida. ¡Ey! Chivonas. Ya sé cómo quitarle lo loquito al Pepe. Ahí está la gente. La gente, la gente. Subiendo, subiendo, subiendo. Encárgate, compadre, encárgate. Al fondo hay sitio, por si acaso. Una luca el pasaje. Cóbrale, compadre, cóbrale. ¿De quién le hablas? Acá no hay nadie más. ¿Ah? ¿Qué, mi compadre está pintado? Tú estás con los diablos azules, ¿no? Ya, bájale, estira nomás, ya. ¿Ah? ¿Oye, qué? ¿Qué hago? ¿Oye, qué? ¿Quién quiere bajar, sin favor? Compadre, apóyame. Ven para acá, apóyame. ¿Qué pasa? ¿Tepe González? ¿No te acuerdas de mí? Tu cara me suena, pero no te ubico. ¿De dónde nos conocemos? Soy hermano de Percy. ¿Persi per caray? No, no, no. Mira bien. A ver, de perfil, por ahí me sacas. Sí, ¿te acordaste? No, no, no. Todavía no te saco. Jorge. Coqui. Reyes. ¿Coqui? ¿Coqui? ¿Recursos a Reyes? Tú estudiaste con mi hermano Lucho. Claro. Yo le robaba la lonchera. Me sentaba con él. Compartía carpeta con él el primero o segundo de media. Ah, ya me acordé de ti. ¿Tú eres el hermano del gordo Percy Reyes? Sí, ese mismo, pues. Sí, qué gusto, compadre. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ya, no? ¿Hace cuánto tiempo? La última vez que nos vimos fue en la gincana del colegio, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace como 30 años ya, ¿no? Masí, jefe. Oye, me acuerdo que tu viejo siempre te recogía al colegio en ese carrazo, ¿no? Ah, sí, mi viejito. Sí. ¿Vive todavía? No, no, no. Mi viejito ya falleció hace algunos años. Sí. ¿Y tu viejita cómo se mantiene? No, mi vieja ya murió también. Ahora, este, alegra a Dios en su reino. Amén. Sí, ¿y el gordo? Adelgazó. Se cansó de tantos golpes, se metió a hacer ejercicio. Oye, qué gusto, compadre. Más bien para celebrar el reencuentro, unas aguas, ¿sí? No tomo. No tomas. Bueno. ¡Te la creíste, no! ¿Cómo nomás tomó una cerveza con Pepe González? ¡Ese es la actitud, pues hermano! ¿Escuchaste, compadre? ¡Unas aguas! Lo justo y necesario para terminar el día de chamba. ¿Casting de borrachos? Pero no cualquier casting. Vamos a elegir al nuevo mejor amigo de mi hermano. No es una mala idea. Un nuevo amigo podría ser la solución a su locura. Sí, no podemos permitir que el Pepe vuelva a pasar la crisis que pasó hoy en la mañana. Pero igual, tener buena disposición al trago debe ser un requisito indispensable para el casting. Claro que sí, para que le puedan seguir el ritmo al Pepito. No crean que no he pensado en eso. Por supuesto, los postulantes tienen que tener buen hígado. Este es uno de los puntos que tenemos que calificar. Bueno, Teresita, ¿quiénes serían los candidatos? Eso todavía no lo sé. Ustedes me tienen que ayudar. Yo, yo puedo hacer el casting. ¿Y yo? No, por Dios, ustedes no pueden hacer el casting. Ustedes son el jurado calificador como yo. Así como en el gran show. Bueno, y si nosotros no podemos, ¿quiénes serían los candidatos entonces? Yo sé quiénes podrían ser los candidatos. Pero ojo, no podemos aceptar un no como respuesta. ¡Qué delicia! ¡Qué placer! Bueno, y cuéntame, ¿qué haces por la vida? Porque tú de chiquillo te recurciabas muy bien, ¿ah? Sí, yo en el mismo rubro. ¿Recurso Reyes? Exactamente. Eso mismo. Oye, ¿y el Luchito? Bueno, a mi hermano Luchito le da muy bien. Es la mano derecha del gerente general de la constructora de las casas. ¿De la constructora más importante del país? Esa misma. De la que dicho sea, de paso, yo fui accionista mayoritario alguna vez. ¡Para! Los González están en bastante, ¿eh? Bueno, y vamos avanzando, ¿no? Oye, más bien, dile a tu hermano que si tiene algún trabajo fijo por ahí con buen sueldo que me pase la voz, pues no. Se lo diré. ¿Se casó otro hermano? Sí, dos veces. ¿Con esa cara? Y usted la mata galán. Bueno, no, no creas. Cuando mi hermano se casó era misio. Es que tiene el encanto de los González, pues, ¿no? Sí. Aunque te digo que a mí todavía no me atrapan, ¿no? ¿Sí o no, compadre? Tú y yo estamos tan hechos al desprecio que el cariño nos molesta, ¿ah? Osaco, compadre. Trate un vasito más para brindar con mi compadre. ¿Ya? Al toque, al toque. Vamos a salud los tres, pues, ¿no? Sí, sí. Yo más bien paso a Pepe, ¿no? ¿Cómo que pasas? Sí. Mira, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Pero, 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 pero si acabamos de llegar. Mira, la verdad yo no entro en estas bailas. ¿En serio? ¿De qué estás hablando? No sabes perfectamente de qué estoy hablando. Mira, me despide tu compadre. No, no, escúchame, quédate. Necesito hablar con alguien. Quédate, por favor. Y así, de un día para otro y sin previo aviso, mi compadre se quitó. Le ayudaron a sacar su visa para Holanda y agarró vuelo en una. Ahorita vive en Amsterdam. Mi compadre y yo éramos un verdadero dúo dinámico. Sí, 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 sé a qué te refieres. ¿A lo sabes? Sí, sí, todos somos humanos. Valor, Pepe, Valor. Estás pasando por un momento difícil, pero tienes que superarlo. Éramos la pareja perfecta de amigos inseparables. Y como no me acostumbro a la soledad, actúo como si siguiera aquí. ¿Y todavía lo quieres, no? Claro que lo quiero como mi hermano. No, no tienes que fingir, Pepe. Mira, yo apoyo la unión civil. ¿Cómo? No, no, no. No, escúchame, tú estás confundiendo las cosas. Yo no soy de la corporación Lola. A mí no se me chorree el helado. Tito y yo somos amigos de Juerga, de Basilón, hinchas de la Marqueras, ¿entiendes? Tú me conoces desde el chibolo. Pero se han dado algunos casos ahí, ¿no? Bueno, este no es uno de ellos, ¿ah? Pero tu amigo no se fue con ese futbolista Robin... Robin es mujer, mujer. La más hermosa de Holanda. ¿El para creer? Chequea con tus propios ojos. Ah, bueno. Con una flaca así yo también me quito. Yo también, yo también. Por eso comprendo la decisión de mi compadre y espero que sea feliz aunque sea lejos, ¿no? Estaña mujer jala más que cadena de barco. Sí. Ahora sí me vas a tener que perdonar, Pepe, pero tengo que arrancar. ¿Te vas? Sí, tengo que hacer. Bueno, un balón. Vaya, vaya. Vaya recurso. Vaya, vaya, vaya. Ya, ya, ya intercambiamos teléfonos. Cualquier cosita te llamo. Oye, ¿cuánto es lo de las chelas? Yo pongo las siguientes, ¿ah? Ya, tú. Dale saludos al gordo de mi parte. Mejor dicho al flaco. Oye, saludos a Luchito también. De tu parte. Chao, hermanito. Chao, hermanito. Un casting. Bacanísimo, Tere. ¿Y qué tengo que hacer? El nuevo mejor amigo del Pepe. Pero el mejor amigo del Pepe es el Tito. ¿Listo? Acá están las fichas. Tomen. A ver. Nombre completo. De más está decirle que tienen que decir la verdad. Y nada más que la verdad. Vamos, tienen un minuto para llenar los formulos. Teresa, ¿para qué es todo esto? Ay, es que mi hermano necesita un nuevo mejor amigo. Porque si no va a terminar en el manicomio. Por eso me animé a participar del casting. Es una buena causa. Ah, yo me animé por el trabajito de cobrar. Escuchen, miren, el premio mayor. Vivir sin pagar alquiler. Esto me interesa. Vamos, tienen un minuto para llenar el formulario. Uno, dos, tres, vamos. A ver. A ver. Amas las chelas. Las amo y las odio, ¿no? A ver. Eres medio vago. Bueno, no tanto, pero hay que ponerle la... ¿Tiene floro con las chicas? ¿Cómo voy a tener floro con las chicas? A pestan los pies. A pestan los pies jamás. Cobra pasajes y hay que cobrar. Hay que cobrar todos. Vamos. Bueno, bueno. Aquí está el último participante del casting. ¿Qué favor queriendo que haga? Giro. Llena este formulario. Y por favor, no escribas en japonés. Eso no es gracioso. Va. ¡Terminé! ¡Eso es! Permiso, permiso. Gracias. Bueno, esta fue la primera etapa del casting. Ahora vamos a la segunda etapa. La prueba de talentos. ¿Talento? Vamos a la segunda etapa. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Gracias por ver el video.